Hola charquitos que tal estáis, nos encontramos dentro del laberinto del rey loco y os voy a dar unos consejos que para mi son útiles y bueno los he estado empleando con bastantes chapas y nos ha ido muy bien Punto número 1, para ser un buen comandante del laberinto tienes que asegurarte que todo el mundo esté juntito y bien pegado a tu chapa Así todo el mundo tiene la misma oportunidad para pegar a los bichos que hay en el laberinto, entonces el juego se hace más divertido, la gente confía más en ti y sabe que le vas a esperar Matar vamos a matar todos y los saquitos se van a sacar más o menos pero se sacan, o sea que esas ansias tampoco son buenas, así que esas chapas que son unas ansiosas no son buenas para vosotros Punto 2, el liche siempre se mata a melee, la posibilidad de que te mate está ahí pero por lo menos no te pega a los opciones que te pega cuando la gente se dispara Es mucho más sencillo hacerlo a melee, hacerme caso, ya hemos hecho un par de liches y la verdad es que lo matamos enseguida, es muy rápido Punto 3, como se mata al horror laberíntico se mata también a melee porque lo podéis stunear, lo podéis aturdir, le podéis poner cadenas O sea cuanto mayor tiempo esté quietecito mucho mejor para vosotros, esto lo digo porque es un boss que cuesta muchísimo de matar si no estáis juntos y estáis a lo que estáis Porque el tío este va a lo que va, o sea pega a unas toñas, que madre de dios Además que si estáis juntos y os pega un buen golpe donde mueren 5 o 6, pues lo podéis levantar bien rápido Ya veréis que cuanto mayor sea las veces que os salga el bicho este y lo matéis, menos miedo le vais a tener Último paso, como se mata al vizconde, el vizconde también tiene que morir a melee, ¿por qué? Porque si estáis juntitos el chapapote, los estallidos de caramelo no matarán a todo el mundo que esté disperso por ahí Con unas buenas estabilidades, con unas buenas curaciones al vizconde os lo coméis enseguida Así que eso de correr como pollo sin cabeza y estar lejos del vizconde como que no ¿Por qué? Porque os va a pegar una toña con los caramelos que lo vais a flipar Así que mejor no, siempre a melee, que es lo mejor, ¿eh? Bueno, ya sabéis, es que todos los bosses del laberinto son a melee Así que nada, pues nada, estos son los pequeños consejos Porque es que anoche vi cada cosa que, bueno, había gente nueva que no sabía cómo hacer esto Y bueno, les estuve comentando y tal Y al final lo pasamos muy bien Pero es eso, cuando no sepáis algo o alguien no sepa algo, siempre es bueno explicarlo Porque el saber no ocupa lugar Así que nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego!